Comenzamos, excelente, amigos, amigas, muy buenas tardes. Bueno, con el gusto, el placer siempre de saludarles en este lunes maravilloso. ¿Qué tal pasó su fin de semana? Yo le voy a contar que tuve dos experiencias increíbles en mi vida que, bueno, me llenaron de felicidad y también me llenaron de mucha experiencia. Pero lo que más quiero es que nos comparta usted todas las experiencias que haya pasado durante la semana pasada. Recuerde que nos vimos el lunes de la semana pasada. Bueno, platíquenos cómo le fue. Sé que por ahí operaron a Tammy, una chica que estuvo acá, una gran amiga a quien le mando un saludo enorme. Y sé que ella tiene un espíritu y una fortaleza increíble que se va a recuperar muy, muy pronto. Y ya va a andar vendiendo todos sus productos doTERRA que se los recomiendo muchísimo. Son increíbles, pero déjeme le cuento que viene hoy mi familia. Tengo la fortuna de que nos vinieron a visitar y, bueno, estoy feliz. Y es el momento que le quiero compartir. Viví dos experiencias totalmente contrarias en este fin de semana, en esta semana que pasó. Y una, bueno, tuve la oportunidad de renovar mis votos, mis votos matrimoniales con mi esposa Osana, que es la que dice que me viene a levantar aquí el rating. Y, bueno, ha sido mi compañera de vida por los últimos 13 años. Y, bueno, decidimos hacer una celebración muy bonita y renovar nuestros votos, ¿verdad? O sea, hacer ese compromiso de seguir amándonos, de seguirnos respetando, de seguir creciendo como pareja. Y otro de los eventos que tuve, y, bueno, le platicaba ahorita llegando aquí a la producción, que me voy a aventar el comercial al principio y después mandamos a nuestros patrocinadores de Dignity Memorial. Pero tuve la oportunidad de asistir la semana pasada a un funeral, a un entierro, ¿no? Y voy a decir esto, la verdad me encantó porque es totalmente distinto a lo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados. Y digo esto porque yo estaba acostumbrada a que nosotros íbamos a un funeral y eran llantos y era gente queriéndose aventar a la tumba, ¿verdad? Yo había recordado dos experiencias, por ejemplo, el año pasado cuando falleció mi papá. Y hace muchos, muchos años, no sé, 20 años, una cosa así, la verdad no recuerdo exactamente que falleció mi abuelita. Y, bueno, en ese momento lo viví, estaba en un shock y fue una cosa realmente impactante para mí. Y tuve la oportunidad, bueno, ahora que estoy súper feliz trabajando ahora con Dignity Memorial, tuve la oportunidad de asistir a un funeral y es como la compañía lo dice, ¿no? Es una celebración a la vida. La gente estaba realmente recordando a la persona, dos o tres personas estaban haciendo bromas. Así, oye, ¿te acuerdas de cuando hicimos esto? Fuimos a, habían ido a un partido, pero se habían puesto unos, no sé, disfraces. Este, todos habían ido así de la chica que había fallecido, ¿no? Este, bueno, de la mujer. Y todos estaban recordados, o sea, todos traían anécdotas, todos traían una vibra tan diferente a como yo viví la experiencia de, bueno, del fallecimiento, por ejemplo, de mi papá o de mi abuelita, ¿no? O sea, que culturalmente es totalmente distinto. Esta fue una celebración honrando la memoria de esta mujer, de esta señora. Este, y, y cómo culturalmente vivimos las cosas de una manera distinta. Ellos, ellos decían, no, a lo mejor sí, o sea, sí había personas, bueno, o se formaban como minutos de silencio, ¿no? Este, donde a veces así como que las palabras se le, se le atoraban a las personas y todo, ¿no? Pero siempre hubo un ambiente de armonía, de alegría, y ellos decían, o sea, o todas las personas que estábamos allí, ¿no? Este, por qué si esa persona había sido tan alegre como por qué, este, venir a, en el sufrimiento, ¿no? Si, a lo mejor sí estaban tristes, pero más que nada estaban celebrando esa vida. Y, como le vuelvo a platicar, bueno, tuve estos dos eventos grandes, importantes en mi vida esta semana pasada. Y el sábado también fui muy, muy feliz, bueno, porque renové mis votos de matrimoniales. Vino mi mamá, nos dio una bendición, vinieron mis hermanas también. Y, bueno, estamos todas, todas y todos súper felices. Y, entonces, ya en el domingo, ¿verdad? Yo me puse a reflexionar, hacer, dijo Gloria Trevi, el recuento de los daños. Je, wow, cómo es tan similar vivir una celebración como la que nosotros tuvimos fue el mariachi. O sea, fueron muchísimas cosas que se unieron para esa celebración. Y también en el funeral de esta señora, ¿no? Que se unieron tantas cosas realmente para honrar su vida. Y, bueno, me impactó, me gustó mucho la celebración. Yo dije, ¿sabes qué? Cuando muera, porque va a pasar, somos todos humanos, a todos nos va a llegar. Quiero que así sea, quiero que sea esa celebración, que la gente venga y disfrute y cante y honremos realmente la memoria de las personas que amamos. Entonces, bueno, si usted tiene una experiencia que quiera compartir con nosotros, con nosotras, estamos de verdad queriendo escucharles, queriendo saber cómo celebran ustedes, cómo es, qué, verdad, qué tradiciones o qué cosas, cómo le, cómo quisiera usted ser recordado. Y, bueno, vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar con sus, con sus respuestas. Ahorita viene la angelóloga Perla Romo y, bueno, nos va a platicar cómo conectar con nuestros ángeles, este, todo ese rollo, ¿verdad?, que ahorita está sucediendo de que estamos buscando nuestra espiritualidad, estamos buscando esas respuestas en el lugar correcto que es dentro de nosotros. Y, bueno, vamos a tener la fortuna de tenerla aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Y, bueno, si anda buscando planear su funeral, por favor, llámeme. Soy Belia Romo, 416-836-4568. Voy a irme a unos consejos comerciales que ya me están mandando mi producción. Y regresamos para que usted pueda encontrarse, reencontrarse, platicar con su ángel y muchísimas cosas más. Muchísimas gracias que comparten este video y que nos acompañan. Gracias. La Comunidad Cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn, en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hablando entre Mujeres Tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre Mujeres todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre Mujeres, Talking Between Women, is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. And we'll be gladly give you some details about women empowerment. La mejor opción Sabemos que tu casa es tu mayor inversión Marcela Cano, Carlos Zuluaga Si quieres vender o comprar Tu casa es nuestra prioridad Para mayor información, 647-297-0506 Y 647-404-2171 Muchísimas gracias. Ya regresamos y bueno, estamos felices de tener aquí a Perla Romo el día de hoy. Les platiqué que bueno, primero pues ella es mi hermana y aparte, ella estuvo en un programa que nosotros hicimos en Puerto Vallarta. Perlita, qué gusto que nos acompañes. Gracias, gustosa de estar aquí, de visita en Toronto y de visita en el programa y bueno, contigo por supuesto. Muchísimas gracias. Oye, platícanos un poquito qué onda con eso de los ángeles. O sea, porque ahorita pues andamos queriendo reencontrarnos, conectarnos con nuestra, dijo Kung Fu Panda, con nuestra paz interior y a veces la buscamos en cosas que no, o exteriores, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de conectar con tu ángel y preguntarle cosas, platícanos. Sí, es maravilloso. Este tema de los ángeles es un tema hermoso que te llena, pues llena nuestra alma de mucho júbilo. Es conectarnos con nuestro origen. Venimos todos, venimos de Dios y Dios háblese como amor, háblese como como origen, como creador, ¿verdad? Respeto cada una de sus de sus religiones y creencias, pero venimos de un alguien y entonces ese alguien o ese algo, pues también creo a los ángeles y estos seres. Los ángeles, pues nos ayudan en todos los ámbitos de nuestra vida, económico, espiritual, físico, cada ángel trabaja en cierto aspecto que nos puede ayudar. La única condición, por decirlo así, que los ángeles nos ponen es que les tenemos que pedir ayuda. Ok. Si nosotros no les pedimos la ayuda, si nosotros no decimos ayúdame con, hasta con un pensamiento, no es necesario pronunciar la palabra, sino con el pensamiento, con la emoción de pedir ayuda. Entonces ellos no pueden acudir a nuestro llamado, a menos, sabes que esta es una excepción, este, muy importante, a menos que nuestra vida corra peligro y no sea el momento de partir, entonces ellos pueden intervenir. Pero de otra manera, pues nos dejan que sigan y sigan y sigan las situaciones, ¿no? Y a veces vivimos mucho drama porque no sabemos pedir ayuda. Ok. Y no las sabemos pedir en el ámbito terrenal y entonces, pues menos volteamos al cielo a pedir ayuda. Entonces los ángeles nos ayudan en todo lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando pidamos la ayuda. Si no, no pueden intervenir. Fíjate qué interesante. Ahorita sí, para mí me dice así como cuando las caricaturas ves que le haces a la campanota. Así me queda, de verdad. Muchas veces no pedimos ni ayuda aquí en el, pues, enterernos. Entre los terrenales, entre nosotros mismos. Entre los humanos, ¿verdad? Y recuerdo que estaba yo haciendo muchas cosas para la renovación de los votos y entonces me decía varias personas, ¿verdad? Oye, ¿en qué te ayudan? ¿en qué te ayudo? Y entonces yo me hice la promesa de que, como a mí me gusta mucho ayudar, pero un día Dios me dijo, Belia, es que necesitas tú ser el conducto también para que las otras, para que las otras personas también puedan ayudar. O sea, no puedes decir que no. Y entonces, oye, ¿te ayudo? Sí. Oye, ¿te regalo esto? Yo, sí. Y ves, o sea, pero estaba realmente porque no estaba acostumbrada a recibir. Estoy acostumbrada a dar, pero no estaba acostumbrada a recibir. Y entonces estaba pasando por un momento así de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, teníamos que llevar todas las cosas al salón y hacer todas las cosas, ¿no? Y me llama una amiga muy querida, Zayda Olvera, que también ya estuvo aquí. Entonces me dice, oye, te voy a mandar a Pepe para que te ayude a llevar a toda tu familia y todas tus cosas. Y yo, ah, bueno, no es cierto. Dije yo, ay, no, Dios mío, ahora sí ayúdame, ángel de mi guarda, por favor, necesito así, pero un equipo. Y pum, a los cinco minutos entra la llamada. Oye, ¿cómo ves? Es que Pepe se quedó allá, no sé qué. Y yo, guau, o sea, la ayuda fue inmediata, increíble, pero sí es cierto. O sea, dije, no, por favor, ya, necesito un break, sí, necesito ayuda, ayuda, ayuda. Es que abrimos nuestros canales para recibir esa ayuda. Cuando pedimos la ayuda es como abrir la puerta a que te llegue lo que estás pidiendo. Entonces, si tú no pides ayuda, es como si estuvieras con la angustia y el problema en tu casa y llorando y tronándote los dedos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a solucionar esto? Pero no abres la puerta para que te llegue la ayuda. Eso es pedir ayuda. Entonces, bueno, hoy en la mañana que estaba yo pidiendo ayuda a los ángeles de qué tema íbamos a hablar el día de hoy, me salió una carta muy bella que quiero mostrárselas, que es esta. Límpiate. A ver, la voy a poner aquí. Yo espero que se vea. La subo. Límpiate y entonces hablan ellos acerca de limpiar nuestra energía. A veces cuando estamos en un lugar con mucha gente, estamos en un lugar donde nos sentimos muy incómodos, estamos, sí, con mucha incomodidad, que la energía no nos está ayudando mucho y sentimos así como ya ganas de retirarnos o que estuvimos en un lugar así y hoy me siento muy cansada, me siento desanimada, enferma tal vez. Entonces, es que hice muchos lazos con demasiada gente, lazos energéticos que están robando mi energía o están drenando mi energía vital. Entonces, dicen los ángeles, límpiate, ¿verdad? Vamos a pedirle al arcángel Miguel que nos ayude a cortar todos esos lazos energéticos que están drenando nuestra energía vital. Y eso nos va a ayudar a recuperar nuestra energía, a que vuelva nuestra energía a nosotros y la que no nos pertenece, pues, regrese a su origen. Y eso nos va a ayudar a sentirnos, a sentirnos mucho mejor. Este ejercicio de limpiarse energéticamente se puede hacer diario y es una simple oración como la que acabo de hacer, que tal vez muchos ni se dieron cuenta que era una oración, pero lo es. Arcángel Miguel, ayúdame a cortar los lazos energéticos que yo haya creado con las personas y que estos lazos estén drenando mi energía vital. Esa es una oración que sale de nuestra conciencia, de nuestro corazón, una oración bien simple que está conectado a mi deseo. Me quiero sentir bien, quiero sentir nuevamente ese bienestar, esa paz con la que llegué a este mundo. Y bueno, me conecto con eso, conecto las palabras que tenga que decir en la oración y listo. De esa manera los ángeles nos ayudan. Realmente es algo súper fácil, no es nada rebuscado. No, no es nada rebuscado, no, es súper fácil. Oye, perdita, bueno, tenemos muchísimos saludos y dice, dice por aquí Tami Valdés, hay una manera exacta de pedirles ayuda y cómo saber si nos escucharon. Muy bien, los ángeles se van a comunicar con nosotros a través de señales. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto sin razón alguna que de repente cae una pluma o te encuentras una pluma por ahí tirada. Y es así como invierno está todo nevado y de repente ves una pluma. Bueno, son los ángeles que te están diciendo aquí estamos. Pídenos ayuda o esta es la respuesta a la pregunta que tú estabas haciendo o si dale por este camino. No, hay que conectarnos para definir la respuesta de nuestros ángeles. Hay que conectarnos a nuestra intuición. Ahorita, antes de entrar al aire, estaba yo ahí, estaba yo conectándome con mis ángeles. Y entonces empecé a pedir su presencia y de repente se me vino un hombre a la mente que es Caraniel. Caraniel, jamás había yo escuchado ese nombre. Antes de entrar aquí con ustedes, lo busqué por internet y me aparece que sí existe efectivamente el ángel Caraniel. Es un ángel del tercer cielo, así decía. Entonces, para llegar, para poder sentir ese nombre, me conecté con mi intuición. Y entonces, la energía del ángel Caraniel está ahorita trabajando con todos nosotros, regalándonos su energía, su bendición de gratitud. Para, está regalándonos su energía de gratitud. Entonces, no sé si se respondió la pregunta de Tammy, pero es, ¿cómo se ve que me están respondiendo? Conéctate con tu intuición. ¿Qué estás sintiendo? Si la pregunta es por dónde le doy, siente, dale para la derecha y entonces esa es la respuesta. Conéctate con tu intuición. Ok. Fíjate que ahorita que estás platicando de eso, yo tengo un número especial y entonces cuando, y de verdad, y eso me llena de mucha alegría porque cuando estoy haciendo algo o quiero, de alguna manera voy a decir, ¿verdad? Tener la aprobación o el luz verde, ¿no? Y de verdad, ese número me aparece en una placa, en un, o sea, en los lugares a lo mejor menos inesperados, a lo mejor me dan un, no sé, voy a pagar algo y es ese número, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, para mí fue un pacto, voy a decir, ¿no? Que yo así hice, ¿no? Entonces, yo sé, este, cuando me estoy portando bien, me aparece un número. Claro, y muy bien, otro número, pero yo ya los tengo clasificados, ¿ya? Y otro número, o sea, increíblemente bien. Sí, porque yo creo que alguna vez tú les dijiste, ok, cuando el camino sea el correcto, no sé, ponme una pluma de señal. Cuando el camino sea súper correcto, ponme dos plumas. Y así les podemos decir a Los Ángeles, no es condicionarlos, sino pedirles de qué manera yo, Perla, o Belia, o Tami, o quien sea. Gabriela, Maritza, Gina, Claudia, Carvajal, Carla, Alejandra, Zavarse. Ay, saludos a mi esposa que me está viendo. Sí, a Jimmy Martínez también que nos está viendo. A Zayda, muchas gracias. Y tenemos una pregunta que nos hace Ibi de Peralta. O sea, si tenemos nosotros un ángel asignado. Sí, por supuesto. Tenemos tres ángeles. El ángel de la virtud, el ángel del destino y el ángel de la guarda. Cada uno de ellos nos da su bendición y bendiciones como su energía diariamente. El ángel del destino, pues, te va a estar marcando como para dónde darle, para lograr tu misión, para si te vas a... Muchos aquí son inmigrantes. Entonces, ese ángel del destino marcó el camino para que el día de hoy estés donde estés. O qué va a suceder el día de mañana. El ángel del destino, el ángel de la virtud. Todos esos valores que nosotros tenemos para lograr nuestra misión de vida. Y el ángel de la guarda, bueno, pues, es el que nos cuida, el que está siempre al lado de nosotros, pendiente de lo que necesitemos. Nos da mucho consuelo, nos da mucho amor, nos hace llegar los mensajes del cielo directamente así hacia nosotros. Entonces, sí hay ángeles asignados, así para ti, específicamente para ti, para tu alma. Y hay otros tantos ángeles que trabajan a nivel universo. O sea, es omnipresentes, ¿verdad? Para todos, no nada más trabajan en este planeta Tierra, en todo el universo. En todo el universo. Fíjate que yo, y bueno, usted lo sabe porque yo se lo he contado. Yo los traigo en chinguiza, ¿no? Y este, a veces que me voy a, por ejemplo, yo, no es mi parte favorita de Toronto, pero a veces tengo que ir al centro, ¿no? Y entonces, este, no, ángeles, pero los mando por delante, porque sé, pues, la cantidad de gente que hay. Entonces, este, no, por favor, y quiero el estacionamiento. Pero yo les describo, mira, el día que fuimos a comer las sopas, ¿no? Este, le dije, no, por favor, mándenme un estacionamiento en frente de unas sopas que están allí en una calle muy conocida, muy ricas. Este, y justo, ¿no? O sea, bueno, pues ellas están de testigo y tienen, nos estacionamos justo enfrente, así, del lugar del restaurante, sin batallar, sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que también. Y es que, o sea, es súper importante entender, y de verdad es súper importante entender que Los Ángeles están a nuestro servicio. Y no lo digo con soberbia, sino es su trabajo, por decir, pues, está el mesero parado a un lado de nuestra mesa, pero yo me levanto a servirme, yo me levanto a pagar, yo me levanto. Pues, no, si ahí está el mesero, ese es su trabajo, y tiene un pago, y tiene una recompensa. Entonces, Los Ángeles están a nuestro servicio, ajá, con total humildad. Hay que hacerlo, pedirle su ayuda, y en cosas tan simples como el estacionamiento, en cosas tan simples como encontrar las llaves. ¿A cuántos no se nos han perdido las llaves? Y estamos como locos buscando por todos lados, y así, de repente, por favor, Anael, yo hablo con mi ángel, ¿verdad? Por favor, Anael, necesito encontrar las llaves porque se me está haciendo ya muy tarde. Ya llevo media hora buscándolo, pero hasta el minuto 29 se me ocurre pedir, o recuerdo pedir ayuda, y entonces volteo a mi lado derecho, y ahí están las llaves. Y así nos ha sucedido en buscar las llaves, en buscar el estacionamiento. Yo no sé si te ha pasado, y luego dicen que es la telepatía, pero bueno, pues es que nuestros ángeles se comunican entre ellos. Ay, por favor, se me está acabando la pila, y requiero que Carla me llame. Y por favor, Anael, comunícate con el ángel de Carla, mi esposa, para que me llame. Y ha sucedido que me regresa la llamada, que me mande el mensaje. Cosas así, entonces, pero de verdad, para todo, para cosas pequeñas, para cosas medianas, para cosas grandes, hay que pedirle su ayuda. Grandes, pues en nuestra salud, ¿verdad? Pedir salud para nosotros, y salud no nada más física, sino nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Prevenir cualquier enfermedad, pidiéndole ayuda a ellos. Entonces, el arcángel Rafael es el ángel, el arcángel encargado, o, pues sí, por decir como el patrón, vamos a decirlo así, del rayo de luz verde, que es el de la salud. Y entonces, imaginar cómo nuestro cuerpo se embarra totalmente, como de un gel color verde, y se impregna en cada una de nuestras células. Y eso va a hacer que nuestras células, que generan más células, pues las nuevas sean creadas con salud, ¿verdad? Cuando somos pequeñitos, cuando acabamos de nacer, todo nuestro cuerpo está sano completamente, y genera células sanas. Entonces, hay que regresar a ese origen y a ese inicio, y pedirle a nuestro cuerpo que cree más células sanas, para que nuestro cuerpo esté sano, o regrese a su salud, a su estado natural de origen. Oye, fíjate que tenemos mucha gente que nos está viendo, y nos dice Tami Valdés, que si le puedes dar un mensaje a los ángeles. Claro, con mucho gusto. Sí, bueno, Tami, este mensaje de tu ángel va para ti, y también Claudia Castillo nos dice, ¿cómo saber cuál es el nombre de mi ángel? Ah, esa es muy bonita pregunta, ahorita les voy a decir cómo la van a saber. Ok, Tami, cancelo de espejo y borro, el arcángel Miguel está trabajando contigo. Y entonces, yo creo que tú eres de las principales, porque estás muy activa, está súper apegada la tarjeta al tema que los ángeles decidieron compartir el día de hoy. Necesitas limpiarte, y hace esta oración del arcángel Miguel, donde nos dice, corto cualquier lazo energético que esté drenando mi energía vital, y recupero mi energía, y que además regrese a su origen. Entonces, hace esta oración, trabaja con el arcángel Miguel, porque yo creo que traes por ahí mucha energía que no te corresponde, y ese es el mensaje que te regalan hoy para ti. ¿Cómo podemos saber el nombre de nuestro ángel? Nos pregunta Laura Romo. Laura Romo, Claudia, hoy en la noche, antes de dormir, van a preguntar, ¿cómo te llamas? Quiero saber el nombre de mi ángel de la guarda. Puede ser que lo sueñen, puede ser el primer nombre que escuchen por la mañana. No lo piensen, no traten de razonarlo. Recuerden que los ángeles se comunican con nosotros a través de nuestra intuición y nuestras emociones. Entonces, hoy en la noche, puede llegarte de manera inmediata, o puede llegarte durante un sueño, o puede llegarte en la mañana, o mañana. Sé paciente, porque es paciente contigo. Tu ángel ya te lo dijo muchas veces, pero no lo has escuchado. Entonces, sé paciente contigo y conéctate con tu intuición. El primer nombre que te venga a la mente, ese es el nombre de tu ángel. Súper, oye, excelente. Nos pregunta Ivi de Peralta, ¿me puedes dar un mensaje de mi ángel, por favor? Claro. Qué bello mensaje. Si estás nerviosa, enfócate en servir. Cuando estamos nerviosos es porque tenemos demasiada energía en nuestro cuerpo. Y entonces, la mejor manera de soltar esa energía que tenemos en exceso es ayudando, es sirviendo. Entonces, pregúntale a Dios, pregúntale a tu ángel, ¿dónde te soy de más ayuda? Llévame al lugar donde yo pueda soltar esta energía que traigo, que tú me estás regalando, pero que necesito desfogar. Entonces, ¿dónde te soy más útil? ¿Dónde te soy más útil? Sí, porque muchas veces queremos ayudar, tenemos la energía, la disponibilidad. Pero no sabemos dónde. Pero no sabemos dónde, ¿no? Entonces, yo creo que siempre nos lleva al lugar indicado. Sí. Sí. Oye, bueno, Claudia Francis dice también que, Claudia Castillo, un mensaje también. Bueno, primero vamos con Claudia Francis, que también quiere un mensaje. Así es. Visualiza el éxito. Ese es tu mensaje para ti hoy. Visualiza el éxito. Vete logrando, no, vete ya en el logro de eso que tú quieres. Si quieres viajar, ¿a dónde vas a viajar? Visualízate ya con eso que tú deseas. Ese deseo anhelado de tu ser, no sé si ser mamá o viajar o emigrar o lo que tú quieras, visualízate ya siéndolo. Disfrutando eso que ella está deseando. Visualiza el éxito. Claudia Castillo, ¿me puedes dar un mensaje de mi ángel también? Claro. Libros. Te van a llegar libros de ángeles. Cómprate mensajes de tu ángeles de Dorín Virtú. Es una autora que a mí me encanta, esta autora, porque habla de los ángeles. Hay de maneras muy, muy bonitas, muy sencillas, de palabras completamente digeribles. Es muy simple leerla. Y bueno, te van a llegar libros o busca libros de los ángeles o algún otro tema de superación, pero te van a hablar a través de los libros. De los libros, excelente. Maritza Blasquez, Salmón dice, te pido un mensaje de mi ángel, por favor. Bueno, Maritza, yo creo que tú has sentido cosas diferentes a los demás. Es muy posible que te conectes de manera muy sencilla con la gente en sus emociones, porque eres un ángel terrenal. Entonces, necesitas cuidar tu energía y protegerte diariamente. Imaginarte en esferas de luz plateada, en esferas de luz azul, para que la energía de la gente no te afecte demasiado y no te sientas tan cansada al final del día. Pero esto es porque eres un ángel terrenal. Entonces, felicidades. Sí, es hermoso esto. Busca un libro que se llama. No recuerdo el nombre, pero te lo te lo investigo y te lo escribo en el mensaje y te va a ayudar mucho a entenderte y entender por qué suceden muchas cosas en tu vida. Ok, bueno, nada más para para hacer un poquito de plática, porque tenemos muchísimas personas. Platícanos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar. Estás en Facebook. Estoy en Facebook como Perla Romo Terapia con Ángeles. Doy terapias de ángeles, lectura de cartas de ángeles. Y esta lectura no es de adivinación. Esta lectura es para obtener una guía de qué hacer, cómo hacerlo, qué me recomiendan mis ángeles para lograr lo que yo deseo. Es como una ayudadita. Abrir nuestros canales de intuición o despertarlos para que recibamos más fácilmente sus mensajes. También soy medium y entonces, bueno, puedo contactar a tus seres queridos para recibir los mensajes que ellos desean darte o que tú necesitas saber. Ok. Y tú tienes una certificación de... De Charles Burtu. Y bueno, esa certificación la tomé hace tiempo. Es una preparación donde podemos hacerlo de manera segura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a andar abriendo canales que no debamos para que luego se metan seres que no deseamos en nuestra vida, sino nada más la energía de nuestro ser querido. Perfecto. Perlita, muchas gracias. Entonces, Cristina Linares me dice, ¿me puedes mandar un mensaje a mi ángel, por favor? Claro, Cris, con mucho gusto. Muy bien. Te toca el ángel de la diosa. Las diosas del cielo están trabajando contigo. En esta carta veo mucha luz, mucho fruto. Todo lo que estás haciendo te va a dar mucho fruto. Hay muchas flores, mucha luz. El sol resplandeciente. Entonces, te va a llegar una entrada económica por ahí muy cerca. ¡Guau! Oye, yo también quiero una carta de esas. ¿Quieres de estas? Pepe Castillo, a quien le mando un abrazo. Es amiga, perdóname, es la hermana de mi gran amiga Fabiola Murphy. Y ella dice, ¿me puedes decir? Bueno, también un mensaje de su ángel. Así es. Muy bien. Séptimo chakra. El séptimo chakra es, este, lo tenemos aquí. Entonces, presta atención a tus ideas, ya que son verdaderos mensajes divinos enviados como respuesta a tus oraciones. Siente, siente. El cielo te está llamando. Entonces, te está pidiendo conectarte con tu casa. Haz caso a esas ideas o a esos sueños que te están llegando. Y hay prosperidad. Hay prosperidad para ti. Pero pon atención más a las ideas. Hazlas efectivas. Los ángeles están hablando a través de sueños. De los sueños. Lulú Salcedo, mi contadora, dice que ella también quiere un mensaje. Muy bien. Vamos con Lulú. Protégete. Es el arcángel Miguel. Protégete de energías negativas. Energías de miedo. Ahorita estás trabajando mucho con el miedo. Entonces, no. Libérate de eso porque la vida es segura. Lo peor y lo peor y realmente es, entre comillas, es que llega el día de nuestro fallecimiento. Pero eso va a llegar. Es lo peor que nos puede suceder y es, entre comillas, porque realmente es algo hermoso porque vamos a regresar a casa con Dios. O al cielo o a nuestro origen. Entonces, suelta el miedo y confía en la vida. Y bueno, esta carta es especial porque esta carta es para la productora. Integridad. Nuestra productora. Sí, el ángel de la integridad. Siéntete en esa integridad con Dios. Integridad de conexión con Él. Veo aquí muchas flores. Entonces, esto, cuando aparece esto, es prosperidad y no nada más en lo económico, sino en tu vida. Hay frutos de lo que tú estás haciendo. Que estás haciendo mucho, ¿eh? O sea, wow, sí. Y dice aquí tu ángel, alinea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti. Entonces, lo que tú sientas, lo que tú eres, alínealo con tu intuición y tu intuición con tu intención. Y tu intención, alíneala con las de Dios. Sí, excelente. Oye, Jimmy Martínez también dice que le mandemos un mensaje de su ángel. Claro, Jimmy, con gusto. Ay, esta no te la sabía, Jimmy. A ver, eres profundamente clarividente. Guau, ok. Ves muchas cosas. Ves cosas bonitas. El otro día yo te veía y eres muy detallista. Ves cosas que para los demás no es tan obvio ver. Entonces, nada más enfoca todo este detalle y estas cosas que tú ves, enfócalas al servicio. Que le ayuden a la gente todo lo que tú puedes ver, que le ayuden a la gente a sentirse mejor, a servir a otros. Pero esta clarividencia hay que sacarle provecho para bien de todos. No, y sabes qué, lo vamos a invitar, te voy a decir porque hablando de la clarividencia, él hace los imanes, él hace biomagnetismo y lo vamos a traer al programa porque yo sé que es una cosa impresionante cómo le puede ayudar a las personas a muchísimas sanaciones. Entonces, vámonos rapidísimo porque dice Jerry Flores. Oiga, quiero saber que un mensaje de su ángel a Jerry Flores también. Jerry Flores, ley de atracción. Los ángeles están trabajando a favor tuyo, pero necesitan saber qué quieres. Mientras tú no sepas qué quieres, entonces los ángeles no te pueden atraer lo que tú deseas. Alinea tu intención con la de Dios para que entonces el cielo pueda atraerte lo que tú deseas. Si no sabes de verdad así qué quieres, entonces empieza a sentir cómo quieres sentirte. Ese va a ser el comienzo. Quiero sentirme en paz. Ok, entonces manifiestas sensaciones de paz, manifiestas sensaciones de amor. Ah, que quieres una pareja. Ok, entonces empieza a sentir el amor romántico y con esas emociones vas a empezar a atraer lo que tú deseas. Y después nos vamos con los detalles, cómo quieres la pareja o dónde quieres vivir, pero primero las emociones. Ok, muchísimas gracias. Kelly de Jesús dice, quiero un mensaje, por favor. A ver, Kelly. Has pedido ayuda a tus ángeles con esto y entonces la respuesta es te estamos dando la ayuda. Por favor, por favor, ahorita, conéctate con nosotros, conéctate con tus ángeles, que tu intuición la alíneas con ellos. Ajá. La respuesta ya está, la respuesta ya está dada a tu pregunta. Lo que ahora necesitamos es que la escuches. ¿Cómo la vas a escuchar? A través de tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo amor. Estoy sintiendo paz. Estoy sintiendo miedo. Está sintiendo miedo. Muy bien, entonces vamos a lo mismo que decía hace rato. El peor, a lo que le tememos más, es a morir. Entonces, hagamos a un lado al miedo o aferrémonos a él para que nos impulse, no para que nos bloquee. Entonces, aferrémonos al miedo para que nos impulse y podamos avanzar y decir, ok, sí le tengo miedo a esto, pero no me puedo quedar aquí y empiezo a avanzar. Conéctate con tus ángeles para que te den la respuesta a través de tu intuición. ¿Qué estás sintiendo? Ahí está tu respuesta. Oye, presidenta, muchísimas gracias. Fíjense que cómo se alinean las cosas de una manera increíble. La persona que sigue después de mi programa, pues usted ya la conoce, preciosísimo ser humano, Mariana Santos, se atorna el tráfico. Entonces me dice la producción, por favor, quédate otros 10 minutitos porque toda la gente quiere saber un mensaje de sus ángeles. Yo les pido que si usted cree que este programa le puede ayudar a alguien a llevarle este mensaje que usted sintió que le traía alegría, por favor, le pido comparte este programa para que le llegue a esa persona. Ahorita nos vas a dar tus datos otra vez para que, bueno, este mensaje le llegue a más personas. Y yo lo voy a platicar rapidísimo. Una experiencia, una vez estaba buscando una respuesta y entonces no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y entonces yo le hablé a ella, ¿verdad? De usted se acuerda de lo que le platiqué de que yo quería renunciar a mi trabajo y entonces yo dije, no, necesito un mensaje de mis ángeles, pero yo no le había dicho a ella, sino porque estaba indecisa. Y entonces me dijo, no, avanza, no, o sea, me dijo muchas cosas y dije, wow, ella, porque usted no le tiene que confesar lo que anda preguntando. Es nada más el mensaje que se alinea. Así es que si usted quiere recibir ese mensaje, por favor, comparte este programa y le vamos a mandar muchísimas, muchísimas mensajes. Sí, cuando la gente me llama para una sesión, no es necesario que hagan toda una confesión y me platiquen toda la historia. No es necesario realmente lo que yo hago es conectarme con tu ángel y él te va a dar, me va a dar a mí la información que tú necesitas saber. Lo puede hacer uno, lo puede hacer uno mismo, por supuesto. Tú misma puedes hacer lo que yo estoy haciendo, nada más que a veces, pues no sabemos cómo conectarnos confiadamente a nuestra intuición y dudamos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy más conectada con la intuición y puedo como desgranar un poquito la información que me dan los ángeles y pasártela. Y lo hago con muchísimo gusto. Entonces, lo que voy a escuchar son lo que los ángeles me digan para ti. Tus emociones, cómo te estás sintiendo, qué te recomiendan ellos para hacer ante esa situación que tú estás padeciendo o sufriendo. Porque lo que ellos no quieren para nosotros es que estemos en sufrimiento. Realmente la vida, la vida es para disfrutarse y hasta las emociones como la tristeza hay que disfrutarlas. Y disfrutar no necesita ser de alegría, no es una celebración, sino disfrutarlas es sentirlas. Me estoy sintiendo triste, estoy sintiendo este dolor, estoy sintiendo esta enfermedad y entonces la voy a sentir y la voy a disfrutar. Porque tengo esta vida, tengo el día de hoy, Dios me ha regalado el día de hoy para vivir esta experiencia. Esto es algo muy profundo y muy fuerte porque podemos estar sintiendo dolores muy duros de una pérdida, de una enfermedad, de algún dolor que estemos viviendo. Una depresión, no sé qué dolor estés viviendo tú y que yo venga y te diga disfrutar esto. ¿Cómo se disfruta esto si me está doliendo en el alma? Bueno, la respuesta o el mensaje que los ángeles te quieren decir el día de hoy, tú viniste a esta vida a vivir una experiencia humana. Tú eres un alma que viene del cielo, de Dios, del universo, del creador, viviendo una experiencia humana y te está dando la vida la oportunidad de vivirla. No vas a tener otra vez esta oportunidad mañana, mañana va a ser diferente. Entonces, vívela hoy porque esto es un instante nada más. Y aquí me regalan los ángeles otro mensaje. Cuando tengamos algún dolor físico, démosle una intención. Que este dolor físico lo esté viviendo yo para alguien. Recuerdo alguna vez haber tenido, me sacaron una muela y entonces se me intensificó el dolor enormemente. No había pastilla que me quitara esto y este, y el doctor ya realmente agotó los, agotó lo que me podía dar de medicamento y no había que me lo quitara. Bueno, entonces pedí a los ángeles ayuda y me dijeron, Perla, dale sentido a tu dolor. Y entonces lo que yo hice fue pedirle a Dios que este dolor sirva para alguien más. Que alguien que esté padeciendo una enfermedad de dolor como un cáncer, como un, no sé, lo que sea de dolor. No se me viene ahorita a la mente otra cosa más que un dolor de cáncer, el dolor que yo estaba sintiendo, que sea a favor de alguien más que lo esté padeciendo. Para que esa persona que está padeciendo más dolores que yo por mi dolor de muela, ya no lo padezca. Entonces, lo que yo esté sintiendo, que le sirva a alguien más para que ya no lo padezca. Esa es la intención que hay que darle a las sensaciones, sentimientos, emociones y vivencias que me estén doliendo. Darle un sentido para alguien más. De esta manera es como compartirlo y te aseguro que te va a doler menos y le vas a estar dando un sentido de ayuda y de amor. Y es una experiencia maravillosa. Los invito a que la vivan. Oye, muchísimas gracias. La verdad, sí, esto nunca había pensado de esa manera vivir un dolor así, ¿verdad? Tenemos muchas personas que quieren sus mensajes de los ángeles. Mayra nos dice que a veces le suceden cosas y está viviendo en esa intensidad. Bueno, no son cosas tan agradables y quisiera algún mensaje. Claro. Muy bien. Dicen los ángeles, te están sucediendo cosas porque eres un ángel terrenal. Y entonces los ángeles te están exigiendo, exigiendo que te reconozcas como tal, ¿sí? Estás viviendo experiencias que te causan asombro, te causan disgusto, pero dentro de ti es la necesidad de reconocerte como un ayudante de Dios en este plano, en este planeta. Entonces, ya es tiempo de que lo reconozcas para que dejes de padecerlo. Dicen los ángeles, te estamos ayudando a hablar tu verdad amorosamente. Excelente. Dice Rosa María Granados, un mensaje para ella, por favor. Claro. Rosa María. Rosa María. Es seguro ser poderoso y hacerse cargo de la vida en forma positiva. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Te lo desmenuzo un poquito más. Tienes mucho para dar, tienes mucho para hacer. Eres como un imán de la gente y entonces necesitas darle un sentido positivo a esto. Porque cuando somos imán de la gente, podemos destinar nuestra energía al chisme o podemos destinar nuestra energía a la gratitud o a la donación. Entonces, ¿hacia dónde quiero destinar mi energía? ¿Qué quiero hacer con ella? Si lo hago hacia, vénganse, ahora nos vamos a reunir porque nos vamos a ir a llevar ropa a colonias que no tienen. Entonces, oye, qué padrísimo hacerlo de esta manera. Como lo vamos a hacer aquí en el programa, perdóname. Sí, vamos a llevar ropa a las personas que, bueno, no tienen casa, que viven en el centro de Toronto, en muchos lugares, de verdad. Si usted tiene alguna chamarra, algún juguete también que quiera usted donar, guantes, calcetines, pants, que obviamente, pues que estén en buen estado. Comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje. Dos en línea TV, tu momento vi, Belia Romo. Estoy abriendo todos los canales para que usted se comunique con ustedes. Y dice, hay personas que ya no están en el plano terrenal. ¿Ellas pueden convertirse en ángeles? No. No. Bueno, sí, sí pueden convertirse en ángeles, pero no se convierten en nuestros ángeles. Realmente lo que ellos se convierten para nosotros son en guías espirituales. Pero ellos siguen viviendo su propia experiencia en los otros planos donde están. Ok. O sea, nosotros podemos, nosotros en esta vida que estamos viviendo, podemos ser guías espirituales para otros seres de otros niveles. No sé si me explico, pero bueno, hablando de nuestros seres queridos que se fueron al cielo, se convierten en nuestros guías espirituales. Y nos pueden dar mensajes de cómo resolver alguna situación familiar, ¿verdad? Mi papá. Sí, mi papá nos ha ayudado a resolver situaciones de familia, porque no es lo mismo verlo desde un plano, como a la altura de nuestros ojos, a verlo como en una maqueta. Si me explico, ellos nos ven como una maqueta desde un punto más arriba y entonces mueven las fichas, por decirlo de alguna manera, para que las cosas fluyan de mejor manera. De mejor manera, ok. Gracias, Perlita. Gals Galicia dice que si le mandas, por favor, un mensaje que a veces es muy insegura. Muy bien. Muy bien. Segundo chakra, estás muy sensible a químicos, alimentos procesados y energías en este momento. Respetas tu sensibilidad, evitando objetos, situaciones y relaciones dañinas. Mira, aquí lo que más me resaltan es respeta tu sensibilidad. Eres muy insegura porque no te escuchas. ¿Sí? ¿Es femenino? Es ella, sí. Gals Galicia. Gals Galicia, ok. Respeta quien tú eres, por eso eres insegura, porque no te escuchas. Escuchas afuera, escuchas las opiniones de los otros, pero si te escucharas a ti misma, entonces no serías insegura. Atenderías tu sensibilidad y ese es el mensaje que los ángeles te regalan. Para tomar la mejor decisión, escúchate a ti misma. Ok. Marisol Vargas dice, quisiera un mensaje de mi ángel, por favor. Claro, con gusto. Bueno, ahora están saliendo todos los chakras. ¡Qué increíble! Es tiempo de alinearnos. Es tiempo de alinear nuestros chakras. Ya casi salen todos. Es seguro que veas las energías de amor en todas tus formas. Ángeles, auras y visiones. Hace ratito le salió a alguien el sexto chakra y es el chakra de la corona. Entonces, a esa persona del sexto, séptimo chakra, abre con confianza tu chakra de la corona para que te llegue la información directamente del cielo. Y a esta última persona, sexto chakra, que es el chakra del tercer ojo. Entonces, vas a empezar a ver muchas cosas o tal vez ahorita ya las veas. La cosa aquí es que le des sentido positivo a lo que vas a empezar a hacer o a ver o la información que te llegue. ¿Sí? Cuando uno abre sus chakras, empiezas a tener poder sobre muchas cosas. Hay que alinear este poder, esta energía, estos dones que la vida y Dios nos está regalando. Alinear la cosa expositiva, que sea en servicio de alguien más y no al servicio de lo desagradable, de la oscuridad, del chisme. Pues no, eso no le damos poder. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, dice Ana Luisa Mireles, que si le mandas, por favor, un mensaje. Poder de manifestación. O sea, tú lo que pides se te da. Así, en un tronar de dedos tú ya lo tienes. Y esto está padrísimo. La cosa es que estás pidiendo. Ok. Hay que poner atención en lo que estás pidiendo. Si es positivo, si es armonioso, oye, padrísimo que se te manifieste. Pero si te la pasas pensando en enfermedades, aguas. Ok. Oye, puedo, bueno, voy a mandar un mensaje para mis amigas preciosas de verdad de los miércoles. Ustedes saben quiénes son. Agradezco en el alma contar con su amistad. Y nos dice Alicia Sánchez Soria, un mensaje, por favor. Alicia. El cielo te abre la puerta hermosamente para recoger todas tus peticiones. Entonces, hoy en la noche antes de dormirte, vas a escribir una carta así donde escribas todo, 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 todo lo que te aflige y entrégaselo a Dios. Así, ponlo debajo de tu cama, de tu almohada, debajo de tu almohada. Duérmete con la intención de entregarle todo lo que te preocupa a Dios y déjaselo en sus manos. Haz de cuenta que te está abriendo así la puerta de ven y entrégame todo lo que ya no te sirve. Yo me voy a hacer cargo. Pero así, tal cual, velo. Ya no puedes volver a regresar por eso que te está afligiendo, ¿ok? Porque las puertas se van a volver a cerrar y ya no vas a poder recogerlo. Así, cuando uno da, da completo, así es como la vida te está invitando a que lo hagas. Suéltalo porque todo está resuelto. Ok, dos más y nos vamos porque ya la producción dice que ya tenemos que irnos. Uno más para Monce. Es que Mon Ari, pero es Monce. Muy bien. El Arcángel Miguel está trabajando contigo. Dale para adelante sin miedo. Corta tus lazos energéticos. Ya hablamos varias veces en el programa de cómo cortarlos. Y este, dale para adelante sin miedo. Y el siguiente, padres. Perdona, tus padres dieron lo que podían. Amaron todo lo que tenían para ti. Y esos son los padres que elegiste. Bueno, ok. Dice mi productora que uno más, ok. Para Silvia Espadas. Silvia Espadas. Cuida tu alimentación. Ya tienen tiempo los ángeles pidiéndote que cuides tu alimentación. Entonces, digo, no puedo decirte yo qué alimentación sea la más correcta. Quien te va a decir es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Ok. Oye, ya para irnos, ¿cómo te podemos encontrar en Facebook una vez más? Sí. ¿Cómo nos podemos conectar contigo y con nuestros ángeles? Claro. Bueno, me pueden buscar en Facebook como Perla Romo, terapia con ángeles. Doy terapias, doy sesiones, sesiones pláticas personales, tanto presenciales como online. Y bueno, mi teléfono, 449-110-6478. Y ya ustedes le agregan la... Espacio. Ay, perdón. Sí, para que nuestra producción... Oye, tenemos una señora que está insistiendo e insistiendo que, por favor, uno más. Carla Alejandra Zavarse, que también quiere un mensaje de sus ángeles. A ver, Carla Alejandra. Las hadas. Las hadas están trabajando contigo. Rapidísimo les voy a platicar. Carla es mi esposa. Y ahorita yo estoy de viaje acá. Ella está en Aguascalientes, en México. Y mi perrita, bueno, nuestra perrita, rompió unas cartas de hadas que estaban encima de mi buró. Y entonces, Carla estaba súper apenada conmigo porque estaban... Pues, las mordisquió todas. Y eran cartas de hadas. Entonces, yo estoy totalmente segura que antes de haber estado revoloteando las hadas encima del buró. Le llamaron la atención a ella y fue y las agarró. Porque déjenme decirles que las hadas sí existen, por supuesto. Y nuestras mascotitas tienen la capacidad de ver todos esos seres. Porque ellos no tienen los bloqueos de nosotros, los humanos. Entonces, han de haber estado revoloteando encima del buró. Y bueno, fue a atraparlas. Y claro que mi mordisquió todas las cartas. Nosotros vemos las cartas. Ella veía las hadas. Y entonces, aquí están las hadas apareciendo para Carla. Y bueno, mi amor, pues no, no te preocupes. No pasa nada. Estaban jugando. Y justo salió esa carta de las hadas. Porque a lo mejor ella está preocupada, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias que nos acompañó el día de hoy. Si usted cree que este programa le puede beneficiar a alguien más, por favor, compártalo. Aquí viene la información de Perla. Yo le voy a platicar una experiencia así súper rapidísimo. Este, y por, bueno, usted ya sabe, ya le conté, somos hermanas. Pero un día yo estaba, pues la verdad, con una duda y una preocupación acerca de lo de mi papá. Pero obviamente, pues no le quería decir a ella como para que no. Ay, no, Belia, pórtate bien. No, o sea, como para que ella me dijera, sino yo estaba queriendo que mi papá me dijera algo, ¿verdad? Y entonces, este, porque ella es medium, 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 ¿verdad? Y entonces se puede conectar con las personas que están allá arriba y que nos están mirando. Y así como tú dices, sin abrir puertas, sin así este, nada, ¿verdad? Solo de manera confiada y segura. De manera confiada, bueno. Sí. Y entonces, este, yo le pedí, o sea, yo hice, me dice, a ver, pregunta. Y entonces yo en mi mente, en mi corazón hice esa pregunta y ella me respondió. Haga de cuenta de que literal, voy a decirlo así, me volvió el alma al cuerpo. Entonces, bueno, hay gente, yo ya le dije a usted, yo vendo servicios funerarios. Ella es medium. Y yo, todos tenemos una profesión que, que con gusto, cuando estás en el lugar correcto, perfecto, así que Dios te puso allí, este, y lo haces con gusto. Yo soy chillona, yo estoy una collona. A mí me dicen, por ahí se fue, me decía un fantasma. Oiga, creo que es el último lugar que me piso yo. Pero, pero, bueno, ella tiene ese, ese don. Y yo creo que es un don de Dios. Y agradezco que estés tú al servicio. Ya, para despedirnos, les voy a presentar a mi mamá, que está aquí, y que viene a decirles hola. Y a mi hermana más chica, porque yo he traído a toda mi familia. Nada más me falta. Rápido, ¿por qué nos vamos a despedir? Bueno, ella es mi mamá, este, que estoy muy feliz de que esté aquí. Y ella es, Laura, mi hermana, la menor, que también, la más peque, la bebé de la casa. Y, bueno, estoy agradecida con la vida. Y, obviamente, que me hayan acompañado a esta celebración tan importante. Y, bueno, yo le quiero recomendar algo que voy a poner en práctica esta semana. Es, si tiene a sus papás con usted, yo tengo la fortuna aún de tener a mi mamá. Disfrútenlos. O sea, esa es la tarea. Muchas gracias. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso, ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Gracias.